Autoridades del Consejo de la Judicatura inspeccionaron las unidades judiciales de los cantones Jipijapa, Manta y Porto Viejo en la provincia de Manaví. El objetivo fue observar las condiciones de estas dependencias tras el terremoto del pasado 16 de abril. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, se solidarizó con las víctimas del sismo y dijo que el servicio judicial en las materias no penales se restaurará en los próximos días. Además, que el procesamiento de los delitos flagrantes ha sido permanente. En primer término, decirles que estamos garantizando la operatividad de los servicios de juzgamiento de delitos flagrantes, que es parte del mantenimiento del orden público. Tenemos cuatro puntos a nivel provincial funcionando, justamente uno aquí en Puerto Viejo, en este complejo judicial penal, aquí en el barrio universitario, en la ciudad de la universitaria, donde está funcionando un sistema coordinado con Fiscalía y Policía Nacional y jueces para el funcionamiento de la unidad de flagrancia. Igualmente, en Manta, en el Palacio de Justicia de Manta, que menos mal no se ha visto tan afectado, también está funcionando ahí el punto de flagrancia. Igualmente, en Jipijapa, que la unidad judicial está operativa, y en el Carmen, que estamos atendiendo la parte norte de la provincia. El doctor Yalc también visitó en Guayaquil la Corte Provincial de Justicia, la unidad penal norte 2, ubicada en el Centro Comercial Alban Borja, donde se procesan los delitos flagrantes. También recorrió las instalaciones de la unidad de flagrancia de la UBC del cuartel modelo, afectadas por el sismo. Finalmente, las autoridades de la judicatura recorrieron el Complejo Judicial Guayaquil Norte, donde no hubo daños y se atiende con normalidad a los usuarios. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.